Si ese post se hubiera publicado el pasado 28 de diciembre habríamos pensado que se trataba de una broma, pero se lanzó el último día del año, así que nos han dado alas para imaginar un posible regreso de mujeres desesperadas. En la cuenta de Twitter de la cadena ABC dedicado a la serie nos sorprendieron el último día del año con una publicación con la que nos estamos haciendo ilusiones, y nos están quedando preciosas como diría la vecina rubia. Es cierto que no añade confirmación, y podría ser una manera de dar la bienvenida a 2022, pero tampoco sería descabellado pensar que hay una mínima posibilidad para que las protas volvieran con nuevas aventuras a Wisteria Lane. ¿Te imaginas? Las plataformas siguen apostando por la recuperación de éxitos televisivos del pasado, y Mujeres Desesperadas fue un auténtico bombazo hace años. Si Carrie ha vuelto a nuestras vidas gracias a Just Like That, poner en marcha una nueva entrega con Longoria & Company no es una mala idea. Por el momento, ni esta actriz ni sus compañeras se han manifestado al respecto. Si este retorno fuera una realidad, tendrían que buscar un enganche para reunirlas de nuevo, algo que desde el punto de vista argumental tampoco sería complicado. Esperando desesperadamente a 2022, reza el post. Sin duda se trata de un mensaje que da pie a múltiples interpretaciones. En varias entrevistas, Longoria ya mostró su deseo de volver a encarnar a Gabriel Solis, mientras que Terry Hatcher aseguró en su momento que la posibilidad de un retorno era prácticamente nula. Sin embargo, siempre se puede cambiar de idea y más en el momento actual. También podría tratarse de una simple reunión del reparto como ya ocurrió con Friends o Harry Potter. De momento, tenemos muchas preguntas y pocas certezas, pero estaremos atentas por si este deseo se hace realidad. Vía Cosmopolitanes. 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 Cosmopolitanes.